Me había que dar un molinero de 10 de 15 y se va a hacer muy bien y después se va a morir y al gran me va a dar un burro. Cuando me lo morí y a mi cari va a dar un burro y a mi cariño y a mi cariño y a mi cariño y a mi cariño y a mi cariño. No haces lo triste que yo te haré el burro y después van a casa con un burro y después me van al rey y me va a dar un burro y un burro y después me van a traer perdiós. Y después van a traer perdiós, caínes y todo. Y después van a traer perdiós. Y después van a traer perdiós. Y después van a traer perdiós. ¡Ajuda! ¡Ajuda! Los marqués de Carabás ya no vaga, no vaga y se ha tirado al río. ¡Ajuda! Y después van a... Después van a... Divadir... A los caballos que le vayan a... A donar... La más larga, la más guay que tenen. Y después... Después van a... Después van a... A una tierra que era... De... Y van dir a los testarios... Díos... Cuando pasó aquí... Los reis dirán que esta tierra... Esta tierra... Es de Marques de Carabás. O si no lo dius... Te... 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 Te arreglaré lo cual... En la espada. Y después van a una otra tierra... y también los va a hacer los matices. Yo le digo que este es el matriz de carabalos y no una espada de clavar el cual. Y después van a un castillo de obra. Y él les va a decir, me han dicho que te puedes convertir en todas las espadas, todas las armas. Y les va a decir, te puedes convertir en el video? Y después se va a convertir en un video. Y también me han dicho que te puedes convertir en todas las espadas. Te puedes convertir en todas las espadas y lo va a pinjar. Y después va a venir a los reis y va a decir, de aquí has de tocar esto y te puedes convertir en todas las espadas. Y después me ha dicho, los reis, te puedes casar conmigo. Y ya, sí. Y después se va a fer un manestal castell juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!